En Rucachor, al interior de la provincia del Neuquén, la escuela número 58, llegó a los 106 años de vida. Esto significa el esfuerzo de toda la comunidad que se reúne por su escuela para siempre acompañarla, siempre apoyarla. Sabemos que el actual edificio en el cual estamos compartiendo hoy es el fruto justamente de todo ese esfuerzo. Y siempre en la historia de la escuela está presente la comunidad. Había algunas necesidades que me ha manifestado la directora, que las vamos a cubrir. Le hemos acercado a algunos presentes, también le vamos a traer bancos que le están haciendo falta. Estamos viendo algunos temas de mantenimiento que también los tenemos que trabajar. Ustedes saben que el objetivo es tener un ciclo lectivo que nos permita que nuestros alumnos alcancen los días de clases que son desde el punto de vista pedagógico, pero que también legalmente están. Esto lo tenemos que acompañar con el esfuerzo mancomunado, hablando con la comunidad, con la comunidad de Rucachor hoy. Les transmití al Lonco, al Inal Lonco, los saludos. Y también vamos a juntarnos para seguir charlando sobre problemas y cuestiones que tienen que ver con esta comunidad concretamente. Había un pedido que estuvimos charlando referente a lo que tiene que ver con la posibilidad de habilitar una escuela de nivel medio. Así que esto también lo vamos a trabajar junto con la directora, con la comunidad educativa, con la comunidad mapuche. Gracias, señor presidente.